Vea usted eso, dice la palabra del Señor, 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 al 10 La palabra la leemos bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente Anda alrededor buscando a quien devorar Al cual, como dice, resistir en la fe Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos En todo el mundo, no es solo usted 10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo Después que hayas padecido un poco de tiempo El mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca Padre, gracias le doy por esta hora, su amor, su bondad, su infinita misericordia Gracias por este momento especial lindo y maravilloso de compartir la palabra Señor, anhelamos su presencia, anhelamos su consejo Háblenos al corazón, instruyanos Señor Abra nuestros ojos, bendito Dios Para ver Señor, como el enemigo quiere actuar contra nosotros Instruyanos Padre a través de la palabra Denos entendimiento, denos sabiduría Denos retentiva Padre Celestial Para entender el mensaje de esta noche Padre, gracias le damos En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador oramos Amén, amén y amén Tome su asiento hermano lindo y querido Hermanos, vamos a platicar esta noche acerca de cómo vencer los ataques y maquinaciones contra nosotros Al que no hace nada nunca le pasa nada Al que no hace nada nunca le pasa nada Mis hermanos, al que está haciendo mis hermanos El propósito de Dios, al que está buscando a Dios Al que está anhelando la presencia del Señor Al que está mis hermanos buscando mis hermanos su don Al que está buscando servirle al Señor Siempre va a tener problemas Siempre va a tener dificultades Siempre va a tener tentaciones Siempre va a tener situaciones que se presenten en su vida Hermano, vamos a platicar acerca de las maquinaciones Cómo vencer los ataques y maquinaciones Primero dice la palabra que seamos sobrios Mis hermanos, la palabra sobriedad significa Estar mis hermanos con los pies en la tierra ¿Por qué razón? Porque seguimos siendo humanos mis hermanos Y todos nosotros tenemos las mismas tentaciones que tiene la gente allá Todos nosotros mis hermanos Somos atacados de la misma manera Con nuestras compulsiones, nuestra lascivia Con nuestra manera de pensar, con nuestro orgullo Todos igual Por eso la palabra Cómo mis hermanos derribar Mis hermanos, cómo destruir Cómo vencer esos ataques Siendo sobrios Sabiendo mis hermanos Como dice la palabra El que piensa estar firme Mire que no caiga No espere que nadie lo cuide No mis hermanos nos comportemos bien Porque está enfrente de mi mujer O está enfrente del pastor No, comportémonos porque Dios está viéndonos Y delante de él mis hermanos No podemos escondernos La palabra también nos dice Velad, que estemos despiertos Es otra manera mis hermanos De destruir un ataque del enemigo Es una manera mis hermanos De nosotros estar despiertos Ver mis hermanos Cómo está actuando el enemigo En contra de nosotros ¿Qué es lo que nos pone enfrente? Mis hermanos El pecado La lascivia Mis hermanos Nuestros placeres se activan Por un color Por un sonido Por un ruido Por una canción Mis hermanos Por un olor Se pueden activar Mis hermanos Y usted y yo Igual que cualquier persona Mis hermanos Como dicen alcohólicos anónimos Todos estamos propensos A la primera copa El hecho de que seamos Sea el pastor O sea el líder O el hecho de que Tengamos años de estar en la congregación Usted y yo podemos cometer Los mismos errores Y quizás peores errores Hermano Porque el enemigo anda Como león rugiente Dice la palabra Pero la misma palabra Nos enseña que seamos sobrios Que pongamos los pies Sobre la tierra Que velemos Que estemos despiertos Porque vuestro adversario El diablo Como león rugiente Usted ha visto Mis hermanos Los documentales La película Dice la palabra Que nos enseña Mis hermanos Allí los documentales Que el león Anda mis hermanos Y ve la presa La que puede cazar El león no tiene miedo El león no tiene miedo Usted puede verlo Mis hermanos Él no tiene eso ¿Por qué? Porque él es león Sabe quién es Pero lo que estamos viendo acá Como león rugiente No es un león Parece león Pero anda mis hermanos Dice la palabra Anda alrededor Buscando a quien devorar ¿Y a quién va a devorar? Al que está débil Al que no ora Al que no se congrega Al que no está instruido Al que no ha reescuchado El consejo de la palabra Al que mis hermanos Vive su propio evangelio Vive su propia biblia Hace mis hermanos Lo que le gusta No lo que Dios quiere Y usted y yo Mis hermanos Y por eso Usted ha oído La historia de la iglesia Usted ha oído Mis hermanos En todas las iglesias Congregaciones Aquel hermano Iba a la iglesia Aquel hermano Iba a la iglesia O se va a encontrar Con personas Que decían Yo era cristiano Yo era esto Yo era otro ¿Por qué razón? Porque nos descuidamos No es la culpa De la iglesia No es la culpa De Dios De la iglesia El pastor O la mala enseñanza No Judas mis hermanos Estuvo con el mejor Predicador El mejor consejero La mejor enseñanza El mejor discipulado Hermano Igual la regó ¿Por qué razón? Porque el problema No eran los demás No era Jesús El problema era su corazón ¿Qué es el problema? Por eso Pablo dice Aquel que piensa estar firme Mire que no caiga La palabra También nos enseña Mis hermanos Cómo vencer Mis hermanos Las ataques Y las maquinaciones Primero ser sobrio Velar Mis hermanos Velar Dice la palabra También nos enseña El cual resistir Fírmese en la fe Tenemos que conocer La fe Tenemos que conocer En qué hemos creído Hermano lindo y querido ¿Qué es lo que está Dentro de tu corazón? ¿Qué es lo que más Manda en tu corazón? ¿Quién lo gobierna En nuestro corazón? Usted y yo Lo debemos de saber Quién es el que Está manejando Nuestro corazón Saludos Gerardo Usted y yo Debemos de saberlo ¿Qué es lo que Nos está impulsando más? El amor a Dios El temor a Dios ¿Qué es lo que Maneja nuestra vida? Te hago una pregunta ¿Cómo reaccionamos A los problemas? Ahí está Nuestra relación Ahí se ve Nuestra relación con Dios ¿Cómo reaccionamos? Es que yo así soy Es que yo No, no, no Usted no es así Porque usted y yo Nos sabemos comportar Delante de la gente ¿Sí? Cuando usted tiene invitados Mis hermanos Usted sabe comportarse Sabemos platicar Sabemos hablar Pero claro Siempre nos topamos Con una persona débil Y a esa persona débil La queremos someter Mandar, humillar Pero usted y yo Sabemos comportarlo ¿Sí? ¿No es cierto? Y le invitan a una fiesta Y la fiesta De este calibre De este Y usted y yo Vamos mis hermanos Con el toque adecuado Vamos en sintonía Con la fiesta Que nos han invitado ¿Sí? Ahí solo la muchachita Que ella se vista Se manda a alisar el pelo Para el encuentro Para esa Para esa cita ¿Verdad? De novio Ella se viste bien bonito Y el otro día Con chancleta Y con una camiseta Solo eso dice Hija Que no vales nada Para él Porque si valieras algo Fuera caballeroso Y presentarse Delante de vos Porque eso es importante Que silencio hermano Pero bueno Hermano lindo y querido Eso es Hermano Dice Resistir firmes en la fe Usted y yo Tenemos que saber En que hemos creído Que es lo que tenemos dentro Sabiendo Dice la palabra Que los mismos padecimientos Se van cumpliendo Con otros hermanos Alrededor del mundo Todo mundo Mis hermanos Está luchando Aquellos que Que han obedecido a Dios Están más adelantados Aquellos que están Mis hermanos En comunión con Dios Están recibiendo más Y esa es la diferencia La obediencia al Señor El sometimiento Usted y yo Hemos pasado Como iglesia Diferentes etapas Mis hermanos Celebramos 28 años El siguiente mes Si Y lo vamos a celebrar Sin nada Si Por el momento Pero le voy a decir Una cosa Le voy a decir Una cosa Hermano lindo Y querido Hemos pasado Muchas etapas Vergonzosas También Hemos hecho De todo Que no hemos tenido En este lugar Domingo loco Domingo esto Domingo lo otro Mis hermanos Hemos bailado Y todo esto Pensando Mis hermanos En traer la gente Pensando En que la gente Se sintiera bien Sabes que Estar bien Si está bien Estar bien Con este libro Si no está bien Con este libro Mis hermanos Nada Te puede hacer feliz Si usted y yo Estamos bien Con lo que dice Este libro Estamos bien Y por más Que le bailemos Y por más Que le digamos Hermano Si usted y yo No estamos bien Con este libro Lo que dice Este libro Nada nos va a hacer Y así le puedan poner Así podrás tener Un rollo billete Así podrás tener Cualquier otra cosa Una casa Un carro Nada te va a hacer feliz Si no está bien Con este libro Llamado La palabra Del Señor Y hemos hecho De todo Pensando Nosotros Mis hermanos Pensando Hagamos esto Hagamos lo otro Para que Para que los hermanos Vengan Si usted no está bien Con este libro Por más que te bailemos Te pongamos payasos Enfrente Nada te va a hacer feliz Nada nos va a hacer feliz La palabra nos enseña Y dice Más el Dios De toda gracia Nos llamó A su gloria eterna En Jesucristo Después que hayáis Padecido un poco de tiempo La persecución Mis hermanos Es real La persecución Es real La persecución Para el que está Haciendo algo Es real Vas a tener tropiezos Vas a llorar Vas a sufrir Te va a pasar Lo que nunca pensaste Que te iba a pasar Hermano Si estás haciendo algo En la obra del Señor Quiero decirte O estás siendo llamado O has sido llamado O has sido escogido Vas a encontrarte Con los problemas Hermano Y esos mismos problemas Alrededor del mundo Están pasando En otros hermanos Pero dice la palabra Después que hayáis Padecido un poco de tiempo El mismo Dios El mismo Dios El mismo Dios El mismo Dios Os perfeccione Afirme Fortalezca Y establezca Decía Merari En el mensaje Del día de ayer Porque estoy pendiente De todo lo que hablan No van a hablar bobosada ¿Si? Decía Estoy donde Dios Me llama Y donde Dios Me necesita Hoy en la tarde Me dijeron Que se llevaba La palabra Para la tarde Y todos nosotros Debemos andar listos Mis hermanos Oigan esto Y decía ¿Y por qué hago eso? Porque yo lo aprendí A obedecer En una cárcel Dijo Porque ahí Donde la veo Usted cree que Tu voz al lado También hermano Si Pero ahí aprendió En aquel día Fue un lloro Pero ahora Puede decir Allí aprendí A escuchar La voz de Dios Y obedecer a Dios ¿A dónde perfeccionó? En el problema Ahí la perfeccionó Dios Ahí la firmó Ahí la fortaleció Y ahí la estableció ¿Ve cómo es? Entonces no estoy llorando Pastor Mire que me ha pasado esto Que me están pasando Lo otro Que esto Que lo otro No Dios te está perfeccionando Dios te está Mis hermanos Afirmando Dios te está fortaleciendo Y Dios te está estableciendo Tenemos mis hermanos Dos, tres enemigos Peligrosos Tres enemigos peligrosos Que la palabra del Señor Nos enseña ¿Cuáles son esos tres enemigos? La carne Y el mundo Y se oye así religioso ¿Verdad? Se oye así religioso Pero son enemigos Mis hermanos Que nos destruyen El camino a Dios Que nos alejan Del camino a Dios Pero tenemos Un tercer enemigo La carne y el mundo Son terrenales Pero tenemos Un tercer enemigo Llamado Satanás Que es un enemigo Muy peligroso Es un enemigo Muy peligroso ¿Por qué? Porque es un enemigo Enemigo espiritual Como dice Efesios 6 Y 12 Porque no tenemos Lucha contra sangre Y carne Sino contra principados Contra potestades Contra gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra hueste espiritual De maldad De las regiones celestes Ese es nuestro enemigo El problema no es Con tu mujer El problema no es Con tu marido El problema no es Con tu mamá El problema no es Con tu tata El problema no es Con el vecino El problema es Que el enemigo Nos mete pleito Para que nosotros Mis hermanos Perdamos la fe La comunión Mis hermanos La integridad Perdamos mis hermanos La relación con Dios Perdamos la intimidad Con Dios Todos aquellos Que hemos aprendido Crecido De todo aquello Que Dios nos ha dado El enemigo lo quiere Quitar de cualquier manera ¿Por qué? Porque él tiene Tres objetivos Los que dice Juan Juan 10 Mis hermanos Dice que el enemigo Tiene tres objetivos En tu vida Si estás queriendo Cambiar en tu vida Si estás queriendo Restablecer tu familia Si estás buscando a Dios Si estás buscando Su presencia El enemigo Tiene La tiene contra vos La tiene contra usted Y va a levantar A tu hijo Va a levantar A tu hija Va a levantar A tu mujer Va a levantar A tu marido Va a levantar Mis hermanos Una mamacita Va a levantar Un papacita Para ti mujer Porque tiene Tres objetivos Hay bien atentos Los hermanos No Si uno cree que por bonito Le salen hermano No El mismo Satanás Te está mandando Un diablo Bien bonito Y rico Si Y uno cree que bonito ¿Verdad? No Que soy simpático Miren en el espejo Hermano Y todos Vamos de forma Chulones Y si miren en el espejo Si Mírense bien Miremoslo bien Y ahí nos damos cuenta La verdad Porque vestiditos Bien bonitos Bien olorosos Chulones en el espejo Vaya a verse Ahí usted ve que Uy Uno solo Mi hermano Hermano lindo Y querido Tres objetivos Que tiene enemigo Con tu vida Salud hermano Tres objetivos Que Satanás Tiene sobre tu vida Sobre usted cristiano Dígale hermano Que está a la par El que anda siguiendo Dígale Dígale Él te anda siguiendo Él te anda siguiendo Juan 10 10 Que dice Léalo allí Como dice El ladrón No viene Sino para Hurtar Matar Y que Yo he venido Para que tengan vida Y para que la tengan Abundancia Dígale Jesús Hurtar Matar Y destruir Esos son los tres objetivos Matar tu vida espiritual Matarte Muchas veces literalmente Estás en la mira del enemigo Para quitarte la vida Te pone problemas Para que te deprimaste De excepciones de la vida De excepciones de las personas De excepciones de la iglesia De excepciones del pastor De excepciones del líder De excepciones del ministerio ¿Para qué? Para matar tu vida espiritual Para matar tu fe Para matar tu comunión con Dios Para hurtarte Él quiere hurtarte Lo que tanto te ha costado Crecer, madurar y aprender Él te lo quiere hurtar Quiere matar Y quiere destruir Tienes tres objetivos En tu vida Que la palabra de Dios Nos muestra Eso es lo que el enemigo Quiere Pero este enemigo Mis hermanos ¿Cómo actúa? Satanás siempre está Maquinando En nuestra contra Siempre mis hermanos Dice 2 Corintios 2 11 Para que Satanás No gane Ventaja alguna Sobre nosotros Pues no Ignoramos Ignoramos Sus maquinaciones No Ignoramos Sus maquinaciones Una maquinación Es un plan secreto Para manipular Conseguir Algún propósito Siempre está Maquinando Algo en contra De ti Algo en contra De mí Siempre está Preparando un plan Para hacerte caer Para destruirte Para que no venga Siempre tiene un plan Mis hermanos Y usted lo debe De saber Cuantas veces Nos enojamos Antes de salir De nuestra casa Para la iglesia Entramos en conflicto Entramos en pleito Porque Cada vez que Tienes el propósito De venir a la iglesia El enemigo Te lo impide ¿Si? De muchas maneras De muchas maneras No solamente Con lo malo No Muchas veces Nos hace creer Que hay cosas Más importantes Y esas son Las maquinaciones Del enemigo Él siempre está Maquinando En nuestra contra Ya le dije Tenemos tres enemigos La carne El mundo El enemigo más peligroso Es Satanás Porque tiene Tres objetivos Hurtar Matar Y destruir ¿Cómo lo hace? Maquinando Él siempre está Planeando ¿Si? Como los políticos Ustedes Ay de repente Uno cree que ¿Verdad? Uno cree que de repente Se les ocurrió No Ellos tienen gente Planeando lo que van a hacer El otro año Cuando ganen Cuando vengan Cuando pasen Cinco años Ellos están planeando Hermanos Para eso les pagan El enemigo Mis hermanos Planea ¿Cómo destruirte? Te va a poner Ese hombrecito Que tú pareces Que es caído Del cielo Que no Pastor Miren Si ese es un hombre Íntegro No fuma No toma Me trata bien Me trae chocolate Me manda mensajito Buenos días Buenas tardes Buenas noches Si Y me ha dicho Que me va a llevar Para la yuna Y está ahí ¿Si? Solo mandame una foto Y ya Bueno no sigo Ahora pero Y usted cree Que es caído Del cielo La pregunta Primera Y lo que tenés Que ver Es cristiano O es cristiana Eso lo predica Importante ¿Cómo está Su perseverancia? Honra a su iglesia Honra a su pastor Tiene donde Congregarse No pastor Es de la guardia De la guardia Él fue No pastor De allá anda Cargando el santísimo Ah vaya Está bien Hija Te voy a enseñar A tocar la maraca Está bien Vas a hacer música Después Música Hermano El enemigo Tiene maquinaciones Y las maquinaciones Se van a presentar Delante de ti Te va a poner Una necesidad Te va a poner Una dificultad Te va a poner Algo ¿Para qué? Porque él Tiene tres objetivos Hurtar Matar Y destruir Y lo va a hacer A través de qué? De las maquinaciones Que él está preparando El enemigo Nuestro mayor enemigo Mis hermanos Siempre está esperando Que le demos Una oportunidad Para destruir Nuestra vida Así como el rorro Que te ha aparecido Que te dice Deme una oportunidad ¿Verdad? O te dice Dese una oportunidad De usted Si está joven Mire Que usted aguanta Unos diez bichos Todavía Aguanta dos matrimonios De todos modos Usted ya sabe Lo que quiere ¿Está conmigo? Hermano lindo y querido Satanás siempre Está esperando Que le demos Una oportunidad Para destruir Nuestra vida Primera de Pedro 5.8 Sed sobrios Si velad Si velad Porque vuestro adversario El diablo Anda como león rugiente Dice la palabra Buscando a quien Devorar Buscando a quien Devorar Buscando a quien Devorar Y usted ha visto A león Cuando ataca A veces Ataca Mis hermanos Las presas Más débiles Las presas Que no pueden correr Las más tiernas O las que se separan Del grupo Esas son las presas Del diablo Del león Del enemigo también Si Y te las pone bonitas Y oportunidades bonitas Satanás siempre está Como león rugiente Alrededor de nosotros Esperando Una oportunidad Una oportunidad Una oportunidad Una oportunidad Porque el quiere Hurtar Matar Y destruir Satanás Usa la mentira Usa la mentira Como uno de sus Principales Armas La mentira Miren hermano Es lindo Nosotros Amanecemos mintiendo Hermano Que le pasó Fíjense que Me agarró la tarde Que el niño La niña Se me enfermó Mentira hermano Se durmió Dije Porque amanecemos Mintiendo Y todo el día De mentira De mentira Como que si la mentira Mis hermanos No fuera Es que era una mentira Blanca Mentira es mentira Hermano Que mintamos menos Que mintamos más Es otra cosa Pero Satanás Dice la palabra Que es el padre De mentira San Juan 8 44 Vosotros sois De vuestro padre El diablo Y los deseos De vuestro padre Queréis hacer El que ha sido Homicida Desde el principio Y no ha permanecido En la verdad Porque no hay verdad En el No hay verdad En el enemigo Cuando habla mentira De lo suyo habla Porque es mentiroso Y padre de mentira El es mentiroso Padre de mentira Eso dice la Biblia El enemigo Y el ocupa la mentira Y nosotros Mis hermanos Igual El enemigo Satanás Es un mentiroso Él 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 Fue el primer engañado Él fue el primer engañado Pensando que podía poner Su trono Sobre Sobre el trono De Dios Su soberbia Lo engañó Su soberbia Lo engañó Su soberbia Lo engañó Su soberbia Lo engañó Él fue el primer engañado Con sus mismas mentiras Hermano Si Él es mentiroso Y nosotros le hacemos caso Y Él ocupa la mentira Mire lo que dice Isaías 14 12 Al 14 Como caíste del cielo Oh lucero Hijo de la mañana No es mala palabra Hijo de la mañana No es mala palabra Mire Como caíste del cielo Oh lucero Hijo de la mañana Cortado fuiste por la tierra Tú que habilitaba Habilitaba las naciones Tú que decías En tu corazón Subiré al cielo En lo alto Junto a las estrellas de Dios Levantaré mi trono Y en el monte del testimonio Me sentaré A los lados del norte Sobre las alturas de las nubes Subiré Y seré semejante al altísimo Él quería ser igual a Dios Él mismo se engañó Creyó su misma mentira Como los cristianos Creemos nuestra misma mentira Si Muchos de nosotros Los creemos santos Pero en la iglesia Porque no peleamos con nadie Porque no le hablamos a nadie Si Pero amando el hombre del prójimo Amando la mujer del prójimo Pero Él es santo Ella es santa Creyendo sus mismas mentiras La diferencia es que Mi pecado no se ve Y el del hermano O el de la hermana Si No nos engañemos Por eso dijo Como vencer Seamos sobrios Con los pies en la tierra Hermano lindo y querido El enemigo es mentiroso Él mismo se engañó Desde el principio de la creación Satanás fue usado Ha usado la mentira Como un arma para dañar A seres humanos Engañó a Eva Génesis 3 Del 1 al 5 Pero la serpiente Era astuta Más que todos los animales Del campo Que Jehová Dios había hecho La cual dijo a la mujer Con que Dios ha dicho No comáis de todo árbol Del huerto Y la mujer respondió A la serpiente Del fruto de los árboles Del huerto Podemos comer Pero del fruto del árbol Que está en medio del huerto Dijo No comeréis de él Ni le tocaréis Para que no muráis Entonces la serpiente Dijo a la mujer No moriréis Sino que sabe Dios Que el día que comáis de él Serán abiertos vuestros ojos Y seréis como Dios Sabiendo el bien y el mal Cambió mis hermanos Una frase El Señor le dijo Van a morir Si prueban del fruto No moriréis Solo le puso Solo le puso Uno Y cambió la historia Si Él ocupa la mentira Nos hace dudar Del amor De la bondad de Dios De la justicia de Dios Porque es astuta El enemigo es astuto La serpiente es astuta El enemigo sabe Mis hermanos Cómo quitarte la unción Dios te ha Has buscado la unción La has encontrado Has buscado el amor a Dios Lo has encontrado Pero el enemigo sabe Cómo quitarte la unción Con alguien que te quita la paz Con alguien que Con una mala noticia Con una mala Te quita mis hermanos La bendición Y nosotros caemos En el juego Si El enemigo es astuto Haciéndonos creer Que nuestros pecados No tendrán consecuencias Como le dijo a la mujer Del fruto de los árboles Del huerto Podemos comer Pero del fruto del árbol Que está en medio del huerto Dijo Dios No comeréis de él Ni le tocaréis Para que no muráis Si Nos hace creer Que podemos jugar Con el pecado Solo una vez Jugó Eva Solamente una vez Y quedó embarazada Si Solamente una vez Hermano Y va a quedar panzona Si Solamente una vez Un jueguito Se convierte en tristeza En carga En pesada En trabajo Hermano lindo y querido Otra herramienta Que el enemigo ocupa Mis hermanos Para Es la acusación Nos acusa Para desanimarnos Nos acusa Para desanimarnos Apocalipsis 12 10 al 11 Entonces oí una gran voz En el cielo Que decía Ahora ha venido La salvación El poder El reino De nuestro Dios Y la autoridad De nuestro Cristo Porque ha sido Lanzado fuera El acusador De nuestros hermanos Que los acusaba Delante de nuestro Dios Día y noche Y ellos Le han vencido Por medio de la sangre Del cordero Y de la palabra Del testimonio De ellos Y menospreciaron Sus vidas Hasta la muerte Él es un acusador Delante de Dios Delante de Dios Él está pendiente De hacerte quedar mal Él está pendiente De decir lo peor De ti Por eso siempre Que vamos a pecar Siempre hay alguien Que ve Porque el enemigo Lo pone Y el tiro Estuvo bonito Y estuvo rico Pero siempre Se da cuenta Siempre La mujer se da cuenta Siempre El marido Se da cuenta Siempre Mis hermanos El pastor Se da cuenta También Siempre Hermano lindo Y querido Usa la acusación Para desanimarnos Y claro Cuando nos sentimos Mis hermanos Cuando el enemigo Nos despiste Ahí sale el hermano Enojado Ahí sale el hermano Enojado Ay que el pastor A mi me tiró Que no No hijo El Espíritu Santo Te desnudó Y te hizo ver Que estás haciendo mal El problema No soy yo El problema Es tu comunión Tu relación con Dios Y tu vida Que no la estás viviendo Conforme A la palabra Del Señor El problema No soy yo Hermano El problema Es tu corazón Tu comunión Con Dios Tu relación Porque nuestro cristianismo Lo vivimos A nuestra manera Si Yo digo lo que está bien Yo digo lo que está mal Allá va la hermana a bailar Bien bonita Se viste Para ir a bailar Y aquí viene toda Charraluda A la iglesia Y ya sale Y ya sale la orgullosa Santa Y dice Yo por eso No voy a la iglesia Ah porque Ya te revolcó El Señor Si Y sale La ungida Verdad Ay Yo gracias a Dios Mi vida No es así Ah pero la lengua Que tener O juzgamos a los jóvenes Ay esas bichas Como andan allí Y como se Ay usted ya pasó Por la misma Lo que pasa Que ya no Ojalá Ya las arruguitas No le dejan Hermano lindo y querido El enemigo usa La arma De la acusación Y otra arma Que ocupa Es la tentación Mateo 4.3 Y vino el tentador Y le dijo Si eres hijo de Dios Di que estas piedras Se conviertan en pan Le dijo a Jesús El propio enemigo Lo tentó Con la necesidad Lo tentó Con lo material Y lo tentó Con la fe El enemigo Lo tentó A Jesús Pero el supo Vencerlo Con la palabra Oyo El enemigo También te va a tentar A ti Y tu y yo No somos Jesús Con que ni oras Ni ayunas Ni lees la palabra Ni escuchas sermones Si Alguien mi hermano Que estaba pasando Por una prueba Difícil Ay pastor Ya estoy Vi que ya estoy Oyendo alabanza Ya estoy Oyendo alabanza Arrodíllese Busque a Dios Busque al Espíritu Santo Lea la palabra Si alabanza Hasta la que buena pone El dueño Es pastor Hijo de Tony Saca El es pastor Y pone tiempos De alabanza Allí Y también pone Noches de amor El rey De la noche Si Hermano lindo Y querido Y vino el tentador Y lo tentó Lo tentó El enemigo Tentó a Jesús En que En la necesidad Lo tentó En lo material Y en la fe En la necesidad 40 días Y 40 noches De no comer Ayuno De 40 días Y 40 noches Si Y le dijo Si le dices Esta piedra Convierte en pan Para Jesús No le costaba Convertir Mis hermanos La piedra en pan A él no le costaba Convertir la piedra en pan Pero si vacía Le estaba obedeciendo Al enemigo Como una No es ninguna Si en bolsa Verla Ni se ve Como que es crema Soda Y allá están esperando El búl Verdad Y mientras Nos vamos Tomamos la crema soda Crema soda Y espumosa Si Lo tentó En la necesidad Lo tentó En lo material Le mostró Todos los reinos Donde había Todos los placeres Hermano Si Y lo tentó En la fe Subiste El pináculo Del templo El enemigo Le dijo a Jesús Subiste El pináculo Del templo Y tírate Y no dice La Biblia Pues el salmo Que sus ángeles Mandará Que tu pie No tropieze En piedra Si Lo tocó Lo tentó Pero también Dice la palabra Mis hermanos Que él no nos puede Poseer El enemigo No te puede Poseer Si Pero si tu vida Está llena Del Espíritu Santo Tu vida Está llena De Jesús Tu vida Está llena De su presencia Porque cuidado Con la religión Cuidado Porque la iglesia Evangélica Se ha vuelto Religiosa Voy al culto Verdad Ya estoy Cumplo Me paro Me siento Y actúo ¿Dónde está tu comunión? ¿Dónde está tu relación? ¿Dónde está ese cambio Que ha hecho Dios? La palabra ¿Dónde está ese cambio Que Dios ha hecho? ¿Dónde está la obediencia A esta palabra? ¿Dónde está? Si actuar No hombre Si actúemos Si yo soy profesional De la predicación Dígame Que quien le predico Allí ando ¿Qué? Tres años Cuatro años ya Tres años De predicaciones En esa tabla Yo le predico Pero es un profesional Pero es lo que quiere Dios decir Es lo que quiere Dios que hagas Es que no sirve estar Mis hermanos Aquí en comunión Que nos elevemos Que cantemos Que hagamos Y que hagamos Y en nuestra casa Estamos en desobediencia Es más El cuarto lo tenemos sucio Yo le he dicho a los servidores Cualquier día voy a llegar a sus casas A ver como tienen su cuarto Porque allí es donde dice Como está nuestra vida Allí es donde dice ¿Dónde está el calzoncillo? ¿Dónde está? Ya tiene tiempo que lo laves vos hermano Mamá no me has lavado la ropa Ay Me antebolo choco Recoge cabullas Hermano lindo y querido Es que la vida cristiana No es a mi manera No es a mi gusto La vida cristiana Es conforme a este libro Ve Y si te molesta Dios te ha desnudado Y Dios te está desnudando Porque Dios no quiere tu religiosidad Dios te quiere tu comunión Que tu vida esté conforme a este libro La palabra de Dios Algunos no dicen amén hermano Pero igual ¿Verdad? Ni ofrendan Hermano lindo y querido Hermano lindo y querido El verdadero hijo de Dios Nunca va a ser poseído Por el enemigo Ay pero pastor Yo de un hermano Que tenía 30 años De perseverar en la obra Y allá se le vino El muluch Y se le metió Y lo elevaba Pero no era hijo de Dios Era un religioso Por eso le digo Tener cuidado con la religión No es lo que aparentamos Es como vivimos Es como somos Como actuamos Como hablamos Como reaccionamos Esa es tu vida cristiana Conforme al libro Agradar al pastor Agradar al hombre Agradar al líder Estás perdido hijo Que me mire bien Que te mire bien Dios Que te mire bien Dios Hermano lindo y querido Terminamos Dijimos Que vamos a platicar Como vencer Los ataques Y las mecanicaciones del mal Ya te enseñé Rapiditamente Te los menciono Como actúa el enemigo Él tiene tres objetivos Hurtar, matar y destruir Es el objetivo del enemigo Como nosotros podemos vencer Los ataques Y las maquinaciones del enemigo Son cuatro Te las leo No dando lugar al diablo En nuestra vida No dándole lugar al diablo No dándole lugar al diablo Reconozcamos todo aquello Que pueda darle oportunidad Al enemigo Para hacernos caer Y destruirlo Reconozcamos que es Puede ser un mismo hermano Puede ser una misma hermana Puede ser un mismo cristiano Y entre los cristianos Pecamos y callamos Porque los dos somos religiosos ¿Verdad? Porque los dos Pequemos y callémonos Ah ya sale Yo sé pecar No Vos estás bien con el diablo No con Dios Hermano No le demos lugar al diablo Efesios 4.26 Airao pero no pequeen No se pongan sobre vuestro enojo Ni deis lugar al diablo No le demos lugar al diablo Si A su cuarto Vaya a sacar Mis hermanos Eso que no es de Dios No está correcto Sáquelo De su celular Sáquelo Si Sáquelo de su celular Ese teléfono Que no tiene que andar Ese número Tenga Sáquelo hermano Elimínelo Y después ¿Cómo hago para buscarlo? Estoy diciendo que lo saquen No deis lugar al diablo Dos Reconócelo Reconoce la palabra Cree la palabra Y reconoce la palabra Aprende la palabra Respondiendo Jesús Le dijo Vete de mi Satanás Porque escrito está Al Señor Tu Dios adorarás Que a él solo servirá El enemigo es Fantástico Especialista En cambiar La palabra Lo cambió a Eva Se lo cambió De cierto morirá Solo le puso No morirás Solo una frase No le puso No morirás Y cayó la evita ¿Si? Como cae la hermanita No, si usted está bien galán Hermana Aproveche su Soltería ¿Si? De todo modo Nadie ve Si, el hombre no ve Pero Dios si no ve Hermano Hermano Aprendamos La palabra Porque el enemigo Es especialista En cambiártela Cambiarte la palabra Tres Cautivemos Trayendo cautivo Todo pensamiento A la obediencia Del Señor Segunda Corintios Segunda Corintios Diez cinco Derribando argumentos Y toda altidez Que se levanta Contra el conocimiento De Dios Oiga Repito Derribando argumentos Y toda altidez Que se levanta Contra el conocimiento De Dios Llevando cautivo Todo pensamiento A la obediencia De Cristo Todo pensamiento A la obediencia De Cristo Así podemos Pensar Las maquinaciones Del enemigo Pensamiento ¿A qué? ¿Quién no peca A los pies? Señor Tú sabes Esta lucha Que tengo Señor Es que esa mamacita Señor Si es que la veo Si yo no digo A la hermana Digo a mi amor ¿Ah? Ah Solo yo ¿Ah? Bien se le ven Los ojos a la hermana Ahí viene el papirrín Dije ¿Ah? Diego ¿Ah? Hermano ¿Sí? Todos los pensamientos A los pies del Señor Todos los pensamientos Vénganse Eso dice la palabra Derribando argumentos Y toda altivez Que se levanta Contra el conocimiento De Dios Y llevando cautivo Todo pensamiento A la obediencia Cuatro Resistiendo al enemigo Así podemos vencer Las maquinaciones Santiago Someteos pues a Dios Resistid al diablo Y huirá de vosotros Dice la palabra Someteos pues a Dios Resistid al diablo Y huirá de vosotros Sométase a Dios No a la iglesia hermano No al líder No al ministerio Sométase a Dios Tu hablar me dice Tu mirar me dice Cómo estamos en relación Con el Señor Ahora Si voy a tu cuarto Ya te dije Voy a tu cuarto Cualquier día Servidores Y con mucho respeto Ay usted es metido Si soy metido ¿Y qué? ¿Hm? Hermano Someteos a Dios ¿Cómo derribar Las maquinaciones? Número uno Donando lugar al diablo Dos Conociendo la palabra Y creyendo Tres Llevando cautivos Nuestros pensamientos A los pies del Señor Cuatro Resistiendo al enemigo Jesús se levantó Mis hermanos Para destruir Las obras del diablo Jesús se levantó Para destruir Las obras del diablo Primera de Juan Tres ocho El que practica El pecado Es del diablo ¿Si? Hay que no me la pique De santo ni de santa No, no la piquemos Hermano ¿Si? Pero dice la palabra Que practica el pecado Es del diablo Porque el diablo Peca desde el principio Pero Para esto Apareció El Hijo de Dios ¿Para qué? Para deshacer Las obras del diablo Por eso estamos aquí Hermano Por eso venimos A escuchar palabras Por eso venimos Al culto Por eso leemos la Biblia Por eso ayudamos Por eso vigilamos Que se burlen de ti Que te valga madre Pero estoy yo Dice la palabra Si alguno quiere ser Mi discípulo Nieguese Cada día A sí mismo Cada día Debemos de negarnos A nosotros mismos Tres enemigos De todo cristiano La carne El mundo Pero el mayor enemigo Es Satanás Que miente Tiene artimañas Tiene maquinaciones Si Tiene acusaciones Contra nosotros ¿Cómo vencerlo? Hermano lindo y querido Te lo repito Te lo recuerdo No dando lugar al diablo Conociendo la palabra Y creyéndola Trayendo cautivo Nuestros pensamientos A los pies de Cristo Y resistiéndolo Sometiéndonos a Dios Sometiéndonos a Dios No somos perfectos Pero pastor Yo lo intento Lo he intentado Desde el día Que le conocí Todos los días Lo vamos a intentar Hasta el último día De nuestra vida Para eso apareció Cristo Para hacer las obras De Satanás Y un día presentarnos Delante de Él Como la novia Vestido de blanco Con pureza Delante de nuestro Señor Jesucristo Vamos a orar Vamos a orar Padre bueno Su Espíritu Santo Muchas veces Nos desnuda Señor A nuestra realidad Pero gracias Le damos Señor Por la instrucción De este día La palabra De este día La enseñanza De este día Padre celestial Cada uno de nosotros Queremos honrarle Señor Cada uno de nosotros Queremos hacer lo correcto Queremos hacer Señor Bendito Dios Su voluntad Padre Gracias le damos Bendito Señor Por cada uno De mis hermanos Mis hermanas Bendito Señor Sea usted obrando En nuestra vida Obrando en nuestros corazones Sea usted ayudando El Espíritu Santo A cada uno De nosotros Señor Tenemos una lucha Señor Su palabra nos dice Que no es contra carne Y sangre Sino contra principados Potestad O este de maldad De las regiones celestes Ayúdenos Señor A crecer A madurar A aprender A entender Señor A ver Señor Cuáles son las maquinaciones Del enemigo Para nuestra vida Cada vez Señor Nos damos cuenta Que el enemigo Tiene tres objetivos Padre Hurtar Matar Y destruir Padre Lo que usted ha hecho En nuestra vida Pero para eso Señor Para eso Apareció usted Señor Jesucristo Para deshacer Las sobras del enemigo Y en esta tarde Bendito Señor Nos levantamos en fe Creyendo la palabra Padre Que usted Señor Nos va a ayudar A salir adelante Padre Gracias le damos Por la fiesta De escuela bíblica Señor Por esos 66 niños Señor Que me dieron el dato Padre Y por todos los servidores Y por todos los hermanos Que están acá Padre Señor Queremos que usted Nos guarde En el hueco de su mano Su palabra nos enseña Señor Que si alguno Quiere estar firme Señor Mire que no caiga Padre Gracias le damos Por la palabra Por la enseñanza La instrucción Llévenos con bien Llévenos en paz Túbranos con su sangre preciosa Ayúdenos Señor A crecer cada día Más en la fe Y que nuestra vida Este Señor Este conforme A la palabra No conforme A lo que yo quiero O a lo que a mí me gusta Padre Todo tiene que estar Conforme a su palabra Y a lo que usted quiere Bendito Señor Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo La gloria La honra para usted En el nombre de Jesucristo Nuestro Señor y Dios Hemos orado Amén Amén Y amén Iglesia Le pido un aplauso Para él 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 Gloria al Señor Saludos hermana Hermana Juanita Rodesno Gracias Amén Saludos también a usted Bendiciones Gracias hermano Gracias Dios me le bendiga Dile hermano Que talapar Te veo cara de hambre Dígale Ganas de pupusita Dígale Así que Hermano bendiciones Feliz provecho en la cena Gracias Vaya a recoger su niño No agarre otro Agarre el suyo ¿Verdad? Dios me le bendiga Cristo le ama Nosotros también Puede escuchar las predicaciones A través de Spotify Ahí mis hermanos Ahí está Mis hermanos El bosquejo de la predicación Se lo puedo mandar Si usted así lo gusta Bendiciones Dígale Y Bendiciones Dígale Bendiciones Gracias.